Esta es la colección de temporada, la colección primavera-verano de Pancha Corrientes. Con un especial agradecimiento a Silvina Yala y a Sol Casco, propietarias de Pancha Corrientes, que confían en nuestra propuesta para presentar su colección de temporada, le mostramos lo que es tendencia para Florencia Bertotti, creadora de esta marca de moda infantil para el segmento de recién nacidos hasta 12 años. A Guz y Cata nos acompañan en esta vista con outfits muy cancheros de llorcitos de algodón en géneros lisos y con estampas de flores que se complementan con remeras con detalles de broderí y de línea A con voladitos. Nos acompaña también Feli, que muestra una bermuda de algodón satinado con estampas de flores que va muy bien con la remera gap lisa en un lindo matiz de verde. Su hermanito Peyo, captado de manera muy natural por nuestro camarógrafo, lleva puesta una bermudita cuadrille y una remera lisa en composé. Las calzas o leggings se imponen también para las niñas. La de Agus, en tonalidad frutilla, se luce con una camisola clementina muy fresca que exhibe estampas floreadas en el siempre vigente rosa. El conjunto de Cata, en la gama de los azules y celestes, muestra leggings y camisola de línea A con florecitas al tono. Nuevamente Feli, en esta oportunidad, con pantalón modelo Elephant con divertidos cuadros en una paleta de naranjas y azules que se combina con remera gap azul Francia. La cámara muestra ahora a su hermanito Peyo, con un pantalón Bali en composé de rayas azules rojas y blancas con remerita azul Francia. Nuestras modelos Agus y Cata lucen ahora delicados vestiditos modelo Lola, en textura de poplín ideales para un paseo de amigas o un cumpleañitos. Son frescos de línea romántica con delicados detalles en cuellitos y ruedos. Sobre el final le contamos que en el local de Pancha Corrientes, ubicado en Córdoba 982, podrá encontrar una selección completa de mochilas y bolsos para niños y también para mamás y bebés con cambiadores, muy prácticos y de gran utilidad, como así también una linda selección de zapatos y sandalias del 20 al 35.